Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Dreamweaver CS3 En esta ocasión continuaremos en la segunda parte de la creación de nuestro sitio web Y este sería el resultado que vamos a obtener en este tutorial Vamos a regresarnos, bueno ya modifique algunas de las cosas que ahorita voy a explicar Vamos a modificar primero la cabecera Vamos a darle doble clic En este tutorial Vamos a poner nuestro estilo y vamos a escoger un fondo de color negro Un tipo de letra blanco Y vamos a irnos a cuadro Es muy importante aquí vamos a ponerle 10 de relleno Vamos a deshabilitar nuestra casilla Y en la parte izquierda vamos a habilitar un 40 Podemos ir viendo el resultado Podemos agregar 15 para que nuestro título quede mejor ese entrado Y podemos ponerle 15 y en la izquierda es 40 Vamos a ponerle 15 y en la izquierda Todo lo que lo que vamos a buscar Y lo que vamos a hacer es utilizar la cara y la cara Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo estilo un nuevo estilo que sea una clase llamada punto menú punto menú ya que la tenemos vamos a modificarla lo primero que vamos a hacer es irnos a cuadro donde vamos a colocar estas medidas 5, 15, 5, 15 y vamos a deshabilitar nuestra casilla en borde vamos a modificar nuestros bordes más que nada el superior y el inferior sólido inferior, sólido en ancho vamos a ponerle uno, dos y en el otro uno y en el color vamos a ponerle un café y en el otro el mismo café pero un poco más claro vamos a darle a aceptar y ya apareció en nuestro en nuestro menú ahora si lo que voy a hacer tengo aquí una tengo capas en cada una de las opciones lo que voy a hacer es insertar una capa y voy a ponerle la clase menú sin el punto vamos a darle a aceptar y voy a escribir lo que sería contacto ahora estos ya tienen su propio este link aquí lo voy a escribir contacto.html ahora vamos a modificar un poco esto vamos a dar nuevo a regla CSS vamos a modificar y que sea punto menú A espacio A lo que voy a hacer es que va a modificar lo que sería este la apariencia de nuestro menú de nuestros links vamos a darle a aceptar y como pueden ver ya cambiaron de color voy a darles un poco de grosor y ya está nuestro menú podemos agregar otro efecto agregando este mismo punto menú espacio A agregamos dos puntos escribimos hover lo que vamos a hacer es que va vamos a ponerle cambiar color blanco y en decoración vamos a ponerle subrayado vamos a darle a aceptar y vamos a probar nuestra página F12 para revisualizarla ahora lo que puedes ver es que mira cuando pasa el rato en el cursor sobre el link cambia de color nuestro header nuestra cabecera ya está lista nada más en el siguiente tutorial vamos a modificar lo que serían imágenes y fondos de color y faltaría modificar nuestra pantalla principal pero esta es la segunda parte para modificar nuestro menú y cabecera en el curso de crear un sitio web en Dreamweaver en el curso de crear un nuevo Gracias.